F-A-N-D Es que no paro a imaginarme Baby como tú lo haces sentir Ese cuerpo sudado Hace tiempo nadie lo ha tocado Cuando tú te vienes Y yo sé que tú me prefieres Tu figura a mí me entretene Ella siempre se desbota Cuando tus labios a mí me tocan Ella pierde modales Con este flauntal estilo salvaje Y siempre se desbota Cuando tus labios a mí me tocan Se acelera la nota Si mis dedos el bajo te toca Con el bus en la mano Ella pide cinco letras y nos vamos Always naked Que te quiero ver Tu personalidad Así se ve muy bien Time off que no fuimos con la risa A mí me encanta pero tú también disfrutas Mis ganas por ti Ay no se quitan Se acumula cada vez que así me sigas Siempre se desbota Cuando tus labios a mí me tocan Ella pierde modales Con este flauntal estilo salvaje Siempre se desbota Cuando tus labios a mí me tocan Se acelera la nota Si mis dedos el bajo te toca Bésame en la boca cada vez que te provoca Las ganas por ti están más locas Siento que tu pecho empieza a palpitar Si me tocas algo se empieza a notar Báilame, muévete lento Quiero observar cada parte de tu cuerpo Imaginar lo que llevas puesto Después comerte sin remordimiento Siempre se desbota Cuando tus labios a mí me tocan Ella pierde modales Con este flauntal estilo salvaje Siempre se desbota Cuando tus labios a mí me tocan Se acelera la nota Si mis dedos el bajo te toca Cuando tú te vienes Y yo sé que tú me prefieres Tu figura a mí me entretiene Y siempre se desbota Cuando tus labios a mí me tocan Ella pierde modales Con este flauntal estilo salvaje Y siempre se desbota Cuando tus labios a mí me tocan Se acelera la nota Si mis dedos el bajo te toca J.P. Music From Man Creado una nueva era Desboca Soy fan niño